Muy bien, muy bien, la verdad, nos estamos sintiendo muy bien. Ya el partido pasado ya le dimos vuelta a la hoja. Y bueno, este partido va a ser muy importante porque es en casa, con nuestra afición. Y bueno, a salir con la mentalidad ganadora. Me encuentro muy bien, la verdad, el equipo, mis compañeros me han recibido muy bien desde que llegué. Y bueno, poco a poco ahí se ha ido formando un buen equipo. Y bueno, desgraciadamente el sábado no se dio el resultado, pero el funcionario del equipo se vio muy bien. Me siento bien, a pesar de que no han caído los goles. Pero es el primer partido, yo sé muy bien, me conozco. Y como dicen las estadísticas, cada torneo siempre meto gol. Y este torneo con Murciélago me comprometo también a meter goles y ayudar a mi equipo. Sí, claro, siempre en casa y como también afuera tenemos que sumar puntos. Pero lo más importante es aquí en casa, no dejar que ningún equipo venga a arrebatarnos puntos. Pero bueno, este viernes, primero Dios, y vamos a ir por el triunfo. ¡Murciélago!